¡Suscríbete al canal! O sea, había gente diciendo que traigan a alguien así más urbano de no sé qué. Y le vais a criticar también que no ha traído a nadie. Yo le dije que trajera kitkeo, a traperos, yo sí he escuchado mucho traperos. Me hubiera molado un kitkeo. Un kitkeo hubiera levantado también ahí como con esto. Te quería decir, hay un comentario ahora que ha salido que a mí no me ha gustado nada porque es literalmente mentira. Y es Ari diciendo, ya no es tema Slam, que también es tema de eventos en general. Dice yo a la velada, creo que es la 4, la que toca, no creo que vaya, si no me pagan el viaje, no sé qué, porque claro, es que ahora mismo hago números, el dinero no da, no sé qué. Como dejando de entender que no tiene dinero para pagarse un billete para ir a eso. Pero luego para el tema de la Queen's League, King's League, no sé qué, juegan ahí pim pam pum, el otro no sé qué. Todos esos eventos ahí sí podemos costearlos. Pero claro, es que si de repente no me invitan ahí en VIP Hotel no sé cuántas mil estrellas, no voy. Digo, pues la pasta que ganas y la relevancia que te dan. Siendo una persona que ha sido la presentadora de la velada 3. ¿Qué me estás diciendo? Claro. A ver, yo diré que aquí más que criticar a Ari de decir, o sea, obviamente, yo creo que ella se lo puede pagar y no le apetece y se inventa la paranoia que le apetece para decir, no voy a ir porque no me apetece. Yo lo que le diría es, tú te lo pierdes, tú te jodes y te pierdes un eventazo porque yo he ido a la velada 1, a la velada 2, a la velada 3 y voy a ir a la 4. Y a mí, Ibai, no me ha pagado nada solamente, obviamente, por el respeto que nos tenemos y la amistad que tenemos y que no conozco desde que yo era menor de edad cuando conocí a Ibai ya, o sea, me refiero que yo con Ibai tengo una relación de más de 6 años junto a Ampeter, Jordi y a esta gente. Yo voy a ir por lo que es el evento, me encanta el boxeo, los artistas que van me encantan, no lo veo una obligación como yo soy creador de contenido y tengo que ir a apoyar a Ibai. No, yo voy porque quiero ir, al igual que el año pasado fui porque peleaba Ampeter, pero hubiera ido si no peleara Ampeter y hubiera ido igualmente pagándome, el viaje me lo pago yo, el hotel me lo pago yo, él me da una invitación y yo, o sea, aquí el punto a criticar es no hay nada a criticar, en verdad, la chavala no quiere ir, joder, qué gusto más raro, o sea, es un evento donde se van a juntar todos tus círculos, vas a ver a todo el mundo que conoces, vas a pasártelo bien, vas a ver una fiesta divertida y va a ser un evento de boxeo. A ver, yo sí lo voy a criticar y te digo el por qué. Y yo estoy, y luego tocaremos también ese tema, de acuerdo en que uno hace lo que le sea de los huevos. Claro. O de los ovarios, de lo que sea. O sea, da igual, tú decides si quieres ir o no. Ahora bien, somos conscientes de que son influencers. Claro. Por lo tanto, influencian a la gente. Sí. Y esta persona tiene, no sé si 15 millones, no sé cuántos millones de seguidores, Ali, ¿no? Ostras, si tú sales públicamente y ahora el día 4 anuncian la velada. A mí me parece muy triste que tengas que hablar de eso, tío. Claro, pero es que el día 4 anuncian lo de la velada y tú ya estás diciendo, uy, yo no me lo pagaría, no sé qué. Una persona que va a estar en el VIP, que ha venido de presentadora, que le han dado un montón de foco, dice que si no se lo pagan, no va, ¿cómo va a ir alguien a pagar para ver eso? El problema está en que lo digas. Estás boicoteando el evento. Cállate. Yo me callaría. Claro. Cállate, no digas nada. O sea, ¿no vas ahí porque no te apetece? No vayas, pero porque tienes que aparecer en directo diciendo tal. Ahí entran las comunidades tóxicas que ella a lo mejor lo dice en directo con 2.000 personas de chileo. Chicos, yo no voy a ir a la velada porque no me va mucho. Tienes a Javi Oliveira con los snipers ahí pillando el clip. Pimuino 123 suscrito desde hace 4 años que tú crees que es un fanático y lo que se dedica es hacerte clips uno tras otro y enviárselo a un Discord a toda esa gente. Entonces ahí entra ese puntillo. Por un lado, me sale a decir no lo digas, agórratelo. Por otro lado, digo, puedes decir lo que te salga de la polla pero también... Es que por un lado, de verdad, el más importante, ¿qué le aporta a Ari decir eso?